Este es peligroso, este es peligroso, es muy peligroso porque el hielo, porque todo está congelado. Ya llegamos, este es mi antiguo colegio, donde estudié hace mucho tiempo atrás. No sabía que hacer, mi hija me dice que haga un angelito en la nieve, voy a hacer un angelito. Mira, si se hizo un angelito. Segundo, es que van a ser un muñequito de nieve. Ya creo que hubo un accidente. Que estaba tomando forma. Desafortunadamente no tengo más cositas para ponerle como los ojos ni nada. Pero lo intenté, lo intentamos. Por aquí sabía estar caminando yo también, regresando a la casa después de clase. A veces si me tocaba irme, pues de regreso a casa, así en la nieve. Igual a veces temprano. A veces la ruta donde yo vivía, la ruta no podía irse el bus escolar porque era una bajada, mucha, mucha bajada. Entonces era peligrosa. Entonces esa ruta, cada vez que caía nieve, ya se cancelaba esa ruta. Entonces a mí me tocaba, me tocaba venir a pie. Por eso ya cada vez que nevaba, tenía que levantarme más temprano para poder entrar a clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!